Y les contamos además, ya cambiando de tema, que pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja participaron de una actividad navideña para celebrar su recuperación frente a enfermedades complejas. Bajo el lema Navidad, la magia de sanar los pequeños, sus padres, también el personal del hospital, disfrutaron de un show navideño con villancicos, bailes de los duendes y hasta la presencia de Papá Noel. En tanto, la directora del Centro de Salud, Zulema Tomás, resaltó el ambiente festivo en honor de los niños recuperados, pidiendo unidad y no perder el espíritu navideño en momentos en los que el país atraviesa por una profunda crisis política y social. Gracias.